Yo quiero comenzar exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que proclame a Andrés Velázquez como el gobernador electo democráticamente del Estado Bolívar. Tenemos todas las actas en nuestro poder en este momento. Sabemos lo que pasó. Tenemos los pelos del burro en la mano, señores. Sabemos lo que estamos diciendo. Sumen como sumen esas actas. Las pueden sumar para atrás, las pueden sumar para adelante, las pueden revolver y volver a recoger y volver a sumar y van a dar lo mismo, una diferencia mayor a 2.000 votos. Con trampa y todo, con lo que quieran, con el abuso, con todo lo que hicieron, esa totalización que hoy maneja el CNE por más de 2.000 votos favorece a Andrés Velázquez. Y estamos hablando ya no solo del primer boletín oficial del CNE que tenía Andrés Velázquez ganando por más de 5.000 votos desde el primer boletín lo tenía ganando, sino que dos días después hoy con las actas que no habían sido alimentadas y que han retardado muchísimo en alimentarlas. Tienen dos días tratando de ingresar unas actas, más de 50 actas, que eran las que faltaban, ya nosotros las tenemos, ya nosotros las sumamos. Enrique Márquez va a dar detalle numérico, matemático de esta situación. Lo que faltaban era incorporar 51 actas a la cuenta final, es decir, 51 mesas de votación por sumar en el panorama global de los resultados del Estado Bolívar. Nosotros le dijimos a Andrés y al equipo de la causa R y de la unidad que está allá que buscaran las actas de una vez. Y desde ayer las tenemos en nuestro poder, esas 51 actas. Y es un ejercicio aritmético de suma para saber cuál es el resultado final. Ahora nos preguntamos, si nosotros tenemos esas actas desde ayer, y desde ayer las sumamos y sabemos el resultado, ¿por qué el CNE está manguareando tanto con los resultados? A esta hora de las 51 actas, solo han cargado 7 actas, teniéndolas todas, porque si las tiene un partido político, las tiene el CNE. Ahora, ¿por qué el CNE juega con el Estado Bolívar y con Venezuela de esa manera, al no dar el resultado final que ya conoce? Ojo, ya lo conoce, porque repito, si lo conoce a un nuevo tiempo, si lo conoce la causa R, si lo conoce la unidad, el CNE también lo conoce. Y ese resultado, aquí está, no se ve bien, son muchas, son 51 líneas que tengo acá. Aquí están las 51 actas, que las tiene Andrés Velázquez en sus manos, las originales, emitidas por la máquina de votación, o la única acta manual que hubo, que también la tiene en su poder. Esas actas, están aquí con sus resultados, pertenecen a los municipios Caroní, Sedeño, Eres, Piar, Sucre, Sifontes, Bolivariano Angostura, Gran Sabana y El Callao. Bueno, voy a leer algunas de ellas, pero las tenemos todas. Por ejemplo, en la Escuela Estatal Concentrada 12, de la parroquia Ascensión Farreiras del municipio Sedeño, el resultado fue, el total de electores fueron 123, Andrés Velázquez sacó 19, y el contendor del PSUV sacó 39. En esa acta, perdimos. Pero en otras actas ganamos. Y así se configura un resultado. Nosotros las tenemos todas, ojo, señores del CNE, tenemos todas las actas en nuestro poder. Razón por la cual esperar ya no tiene sentido, ya no tiene ningún sentido, porque el resultado final tiene que ser originado por la sumatoria de estas actas. No hay manera que Andrés Velázquez no sea proclamado gobernador del Estado Bolívar. Y el resultado final, aquí está. De estas 51 actas, el resultado de las 51 actas, es que Andrés tiene en esas 51 actas 3.309 votos. Y nuestro contendor en Bolívar tiene 5.998 votos. Cuando usted le agrega eso al boletín inicial número 1, el resultado es que Andrés termina con 275.477 votos, y nuestro contendor del PSUV termina con 272.851 votos, lo cual le da a Andrés una ventaja de 2.626 votos a su favor, con lo cual tiene que ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral a la brevedad posible.